Con la entrega de juguetes a niñas y niños de la comisaría de Ixcucul Sur en Humán, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán, junto con los bikers de hermandad de motoclubes Yucatán, realizaron el festival navideño Tutti Fratelli. Durante el convivio se presentó un espectáculo infantil que contó con la asistencia de un Santa Claus y se repartieron alimentos a los pequeños con el apoyo del comisario Diego Emanuel Lanz Ewan. Al evento que se llevó a cabo en el local del costurero comunitario, asistieron alrededor de 100 niños y bebés de entre los 8 meses y los 12 años, a quienes se les repartieron juguetes nuevos o seminuevos en buen estado, que se estuvieron recolectando a lo largo de las semanas previas. Los encargados se encargaron de darles mantenimiento a los que los requerían y envolverlos junto con el personal de la Coordinación Estatal de Capacitación que organizó el evento. Los bikers de diferentes organizaciones que se sumaron a la actividad ofrecieron un paseo a los pequeños en sus motos, bajo la supervisión de los voluntarios. En Valladolid, la Delegación de Cruz Roja Mexicana se sumó a la caravana navideña que se realiza cada año en conjunto con un grupo de empresarios y personas de la sociedad civil que reparten dulces y animan a los pequeños y sus familias por las calles de la ciudad. Tele Yucatán, te informo.